muy buenas soy jd bienvenidos a nuevo en play contiene una serie de free to play con black squad comenzamos la partida vale ya está comenzado, bueno ha empezado ahora mismo la partida por el visto vale tengo que decir unas cositas este mapa no me hace mucha gracia, es un poquitín, vale menos mal que me lo he cargado yo no veo, no veo vale, hostia a ver si me da tiempo de comentar, uuuh esta que arde hija esta guapa la king, vale lo que iba a decir, que he estado jugando unas partidas por mi cuenta vale, porque me han regalado, bueno me han regalado, si será por la navidad o cosas así unos tipos de armas no me han hecho mucha gracia no me han hecho ni sispa de gracia la verdad joder las armas las he estado utilizando pero no me han convencido porque son, la verdad se ha dicho, son muy potentes son muy potentes pero tienen muy poca estabilidad tienen muy poca estabilidad joder y yo prefiero que las armas sean menos potentes como las que yo tengo pero que la estabilidad sea más sencilla o sea, que pueda manejarla que no se me vaya para el lado de una manera loca por cpr si me han galego Vale Por poco me lo cargo yo también Ah, ya era mucha tela Me he cargado a cuatro del tirón Pues eso He estado utilizando las armas esas No manejo ni cispas de gracia Así que paso Paso, lo tengo Que sí, que ya lo he dicho Que son más potentes Sí, mucho más potentes Pero no me son rentables No me son rentables Y además 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 He jugado unas cuantas partidas Por mi cuenta Para probarla y todo el rollo ese ¿Vale? ¡Hola! Ah, vale Eso Y he ascendido Soy subteniente Soy subteniente Uy, no llego ni de broma Vamos Antes yo era sargento Yo creo que sí No me acuerdo Yo creo que era sargento Pero soy ahora subteniente Me he quedado todo loco Digo ¡Wow! ¡Qué guapo! Hay uno de los malos Sí, uno de los malos Bueno, de los malos Menos mal que se la han cargado Me han dado unas cajas de arma Cosas así No sé yo si No creo que sean permanentes Lo dudo Seriamente Que sean permanentes ¡Hostia! No me lo esperaba por detrás Pero oye Muchas gracias Hostia 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 No sé ni cómo me lo he cargado ¡Hostia! Joder Ahí Cuando soy manco Soy manco Pero de los grandes Soy un manco De los grandes No me lo he cargado ¿Qué he dicho? ¿Soy manco o no soy manco? ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Ay! Siguiendo a las chicas en llamas La lástima No sé yo No sé si tengo guardado No sé si tengo guardado ¡Grené! ¡Grené! ¡Move! ¡Grené! ¡Mierda! Me ha cogido recargando A lo mejor tengo grabado Lo del ascenso No lo estoy cierto No lo estoy No lo estoy muy cierto La verdad Vale No sé ni cómo me lo he cargado De verdad A ese sí ¡Hostia! No, no Me confundió Me creía que era de los míos Aparte tengo también que decir Que esta jugada Como he estado jugando partidas Fuera de Digamos De grabarlo ¡Ah! Que no Me cago en la leche He visto un ¿Cómo se llama? Un tag De los Quería que era de los míos No de los míos Ah, vale Que sí He jugado El evento especial De navidad Como ya sabéis Me gusta Me encanta Pero me han salido tan mal Que digo Paso yo Esto no lo subo Ni de broma ¡Ula! Ni de broma lo subo Porque es que A ver Yo Ya sabéis que yo soy Camperete ¿Vale? Ya Ya me conocéis Ya me conocéis Que soy algunas veces Algunas veces Soy camperete Me quedo escondito En el sitio Y hasta que me Los cargo ¿Vale? Pero Oye La mayoría de las veces La mayoría de las veces Me gusta El El coger Y Moverme O sea No quedarme en el sitio Ahí así A lo que no veo ¡Ah! Bueno Pues los Los tíos De la partida Esa Del evento Especial Oye Del sitio No se movían Es que no se movían Joder Del sitio No se movían O sea Se quedaban Se quedaban Campeando El cofre Regalo Que hay que destruir Y de ahí No se movían Y digo A tomar Por saco Joder Así no Así no hay un Dios que juegue Bien O sea Si yo me quedo Aquí siempre Ala Campeando Yo sé que en una partida En una partida Lo hice ¿Vale? En una partida Yo lo recuerdo Bueno Primera victoria Primera victoria De la tarde Menos mal Seguimos la siguiente partida Vale En este me he puesto El sniper del tirón ¿Dónde? ¿Dónde? En aquel lado ¿Vale? Ah Esta vez Si he comprado Las granadas Antes de tiempo ¿Vale? Porque ya sabéis Que yo soy tonto ¿Vale? Soy tonto Y al final Siempre me quedo Sin las granadas A mitad de partida ¿Vale? ¿Vale? Ponte el sniper Ahí está No veo No veo Quita el culo Quita el culo Aquí no se mueve ni Dios ¡Hula! Son muertos Me he asustado Me asusta el cabrón Vale Vamos a dejar el sniper Para otro momento ¿Vale? Vamos a ir un poquito a saco Vamos a ir un poquito a saco Vale Ahí por medio de la plaza Con dos narices ¡Uy! Mierda Me ha cogido ¿Por qué siempre me cogen Cuando estoy recargando? Siempre cuando estoy recargando Joder Y me pego unos sustos Que no vea ¿Eh? Ah ¿Pero qué cojo? ¿Cómo coño Me ha matado a mí? O sea Estoy en el otro punto Y pasa el compañero mío Por al lado Y no le hace nada Que me mata bien el tío ¡Uh! ¡Qué mala puntería! Viene 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 ¡Hala! Entro en la moseta En la moseta Ah Bueno Ya A ver Si un poquito Me meto hasta en la cocina Un poquito Me meto en la cocina ¿Otra vez? Mira Me cago en su padre ¿Con qué coño me ha matado? Ah ¿Qué coño me ha matado Tío ese? Ya Ahí va Mierda Si es que soy tonto Cuando Vale 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 Mira ¿Pero si yo se hubiera podido atravesar esto? ¿Pero si yo se hubiera podido atravesar esto? No veo Es que no veo ni Vale Menos mal No hace tiempo que no mataba yo a gente Ya estaba borrido Joder Me cago en la leche Uy Dios Soy el subteniente manco El subteniente manco Madre mía Tengo título Para el capítulo de hoy El subteniente manco Uy mierda Lo he tirado a mi equipo Recarga Recarga ¡Ahí! Hostia Aunque haya hecho esa matanza Esa matanza Sigo siendo el subteniente manco ¿Vale? Eso ya lo siento Ya me quedo con el título ese Me ha gustado Me ha gustado El subteniente manco Guay Vale Me lo maté ¡Uy no no no! Mierda Cuidado Chiquilla Uy Bueno Bueno He cogido por aquí Bueno La masaje Venga Venga Corre Guay ¡Hoy va! Hostia Que susto me han dado Madre mía Que susto me han dado Vale Pues mira Vamos camino De segunda victoria De la tarde Ni tan mal Ni tan mal Uy No veo ¡Joder! Pero Estáis viendo lo que yo estoy diciendo ¿No? Que soy manco O sea Soy manquísimo Soy manquísimo ¡Corre! ¡Corre! ¡Vivalle! Bueno Yo no sé si Las skins Las skins Que son como Esa Así Tosha O cosa ahí Eso tiene más protección Es una simple skin Normal y corriente Uy Bueno Segunda victoria De la tarde Seguimos En tercera partida Vale Recarga Yo Tengo que decir Este rifle Este rifle A mi me encanta Vale Me encanta Pero que lástima Que el zoom Sea tan Digamos La mira sea tan Chica Digámoslo así Por decirlo de esa manera Que no se le pueda Hacer un zoom Más grande Qué lástima Guay Es que no me lo esperaba Estoy esperando hoy un rato Y no parecen idiotos Digo bueno Genial Mira Vamos a cambiar Pero bueno Me lo he cargado Venga Vamos a correr por aquí Joder Se están esperando Es que los hijos De su madre Están esperando Venga Vamos a correr por aquí Con la granada En la mano Demasiado Demasiado Uy Tiraco Que malo tiempo Toma Bobby Day Uy Me cago un Ah Bobby No veo No veo Pero aquí Está disparando Si ni Ni Dios No veo Ay Uy Hostia Ay que no le he dado Le he dado ¿No? Uy Me cago en su padre ¿Cómo he hecho de menos Mi rifle De mira telescópica? ¿Cómo lo he hecho de menos? Tener el zoom Ampliado Como tenía Represalia Eso no es justo Estaba el azul No me lo podía cargar Yo disparé antes Menos mal Que me han cubierto Menos mal Menos mal Que me han cubierto No veo Se me ha puesto en medio No veo Fuera Uy Te he visto Te he visto Te he visto Duelo de sniper Me encanta Uy Me cago en su padre Me cago en su padre Me encanta Hostia Como disfruto Yo una cosa mala Con los duelos de sniper ¿Vale? Me encantan Es que me encantan Aunque con esto no veo Pues nada Aquí espera Que se termine Uy Espérate Cabrón No lo he matado Mierda 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 Por el tío Ese que está ahí arriba Joder Ay Bueno Primera derrota De la tarde Pero que le vamos a hacer Ha estado muy emocionante Ya sabéis Si os gusta Denle like Compartir Suscribiros Para más Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós Mierda